Y el corazón es que no puede parar de amar por este dulce pecado Créeme que si yo hoy día me hubiese disfrazado de mujer, no hubiese besado, pero hoy día me disfrazé de hombre Rara vez lo hago en mi vida, pero... En la época de la inclusión, ¿por qué no? Terminemos con un beso entonces Un besito en la cara, un besito Jesús Lido, rogo el día de hoy en Camp del Mar y en Milenares Dime si tú quisieras andar conmigo Llegar a diciembre, sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volver a verte Bien amigos, estamos nuevamente en un barzo de tributos a Cancabi del Bar El día de hoy con el tributo a Jessy Uribe Pero el verdadero nombre es Matías Ciel Matías Ciel Ah, como Steven Seagal Como Steven Seagal Ah, exactamente Oye, Matías, cuéntanos, ¿primera vez en Linares? Segunda vez acá en Linares ya trayendo el tributo de Jessy Uribe Trabajo más para el norte con el tema de tributo de Jessy Uribe Y no esperaba tan bonito recibimiento del público Oye, subiste una historia hace poco que colocaste que Linares hacía frío Sí, estaba súper helado Yo soy de Santiago y en Santiago he estado hablando con Jordi Polera Y ahora estoy con Chaquita y tomando un tecito ¡A la pura gofanda! ¡Uribe! ¡Repite! Si mientras no respondo mi amor ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a hacer el tributo a Jessy Uribe? Primero que todo soy mega fan de Jessy Uribe Desde que salió en los programas de talento Tenemos un colorcito de voz parecido Y hemos ido trabajando ahí poquito a poquito Para llegar al nivel del show que tiene Jessy Uribe Olvídate de todo lo de antes Porque nos amantes Y no hablamos ¿Tú has podido participar de algún programa de talento o algo mismo representando a Jessy Uribe? Mira, hasta el momento no me he querido presentar a ningún programa de talento Porque gracias a Dios con el tema del tributo Nos hemos movido bastante y sin necesidad de la tele Así que agradecido de las gestiones de mi productor Y de la gente que nos trae acá a local Y los maritos arriba a los enamorados de esta noche A ver, arriba a los románticos Y los maritos arriba a los enamorados de esta noche Y los maritos arriba a los enamorados de esta noche Y los maritos arriba a los enamorados de esta noche Y los maritos arriba a los enamorados de esta noche Y los maritos arriba a los enamorados de esta noche Y los maritos arriba a los enamorados de esta noche Y los maritos arriba a los enamorados de esta noche